Está en marcha el concurso escolar cooperativo FEDECOVA 2013, que organiza la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires. Esto es para alumnos de distintas categorías, está dividido en varias categorías, fundamentalmente apuntando a los chicos de la primaria, también lo que tiene que ver con escuelas especiales, escuelas de adultos, lo que tiene que ver con escuelas agropecuarias, es muy amplio el concurso FEDECOVA, escuelas secundarias, por supuesto, también, con la idea fundamental es que, bueno, ya en esta primera etapa, que es la etapa local, los chicos se anoten o vayan trabajando, no hace falta anotarse en la cooperativa, pero sí ir trabajando para formar grupos de 5, guiados por un docente, que hará las veces de tutor o de guía del trabajo, para que puedan desarrollar un proyecto acorde a lo que ellos consideren importante desarrollar como tema. El tema es, fundamentalmente, bueno, cuál es detectar un problema, detectar algo que ellos crean que necesite una solución urgente, ya sea en el barrio, en la escuela, en su propia comunidad, donde ellos crean que pueda ser importante, o donde detectan que hay un problema, buscar una solución. Esa solución se busca en conjunto, en equipo, en base a pautas que da este reglamento de becas, que ya está en la página web de la cooperativa, en www.cooptel.com.ar, ahí lo pueden encontrar, en la página web de Fedecova, lo mismo, ahí está el concurso escolar cooperativo. Así que hasta el 30 de septiembre tienen tiempo para la etapa local, para empezar a trabajar. Para entregar los trabajos, digamos. Ni más ni menos, y después son evaluados aquí por un jurado de Trenquelauken, si pasan, van a la instancia provincial, y si pasan a la instancia provincial, que se corrige en la ciudad de Azul, donde tiene la CDF de Cova, pasa a una final, ya con... la final es una jornada recreativa, ¿no es cierto? Que se hace en un centro turístico de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para registrarse entonces, no hace falta venir a la cooperativa. No hace falta, no, ya pueden comenzar a trabajar, ya pueden comenzar a formar los grupos. Por ejemplo, hace unos días atrás tuvimos la visita de chicos de la escuela 1, que ya comenzaron a hacer también, se formaron en grupos escolares, con sus docentes, a recorrer la cooperativa, hablaron con las autoridades, hablaron con el presidente del consejo, con el gerente, sobre distintos temas relacionados con la institución, con el servicio eléctrico, y bueno, fueron interiorizados sobre todo cómo funciona la cooperativa, lo cual también lo pueden hacer otros grupos que deseen hacerlo, así que ya pueden comenzar a trabajar cuando gusten, no hace falta ninguna inscripción, pueden comenzar a hacerlo, y por supuesto, respetar las pautas del reglamento de este concurso y presentar los trabajos hasta el 30 de septiembre, que hay tiempo.